Silencio en set, corre sonido, cámara. Si te gusta ver, hacer, criticar y hablar de cine, te invitamos a que te quedes en Alerta Spoiler. Vamos a destripar lo mejor de la cartelera del streaming disponible en México. Cada 15 días, los spoilers Patricio, Gladys, Andrea y Juanjo te damos la bienvenida. Alerta Spoiler a continuación. Me da muchísimo gusto saludarles, yo soy Juanjo y como todos los martes me acompañan Andrea, Pato y Gladys, además de una invitada súper especial, pero primero Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, gracias, trabajando, haciendo lo que se puede dentro de la pandemia, pero bien, ahí vamos. ¿Cómo va el periódico? Bien, muy bien, con la noticia que ya nos pueden, los que nos escuchan ya nos pueden leer también todos los viernes en la columna de Alerta Spoiler MX. Ahí en Código CRO. Código CRO, es correcto. Código CRO, una genialidad, muy bien. Pato, ¿cómo estás? Muy bien, Juanjo Lim, muchas gracias. Me da gusto. Cuéntanos Gladys, ¿tú cómo estás? Platícanos un poquito más. Hola Juanjo, hola, buenas tardes a todos. Pues sí, estamos justo en etapa de producción de varios proyectos, entre ellos nuestro documental Silencios, un documental sobre abuso sexual infantil y otros proyectos musicales que se vienen cosas buenas para bandas aquí locales y algunas colaboraciones con bandas extranjeras, ¿no? Entonces, espérenlo. A través también de Out of the Box, donde nos escuchan en YouTube. Out of the Box. ¿Por qué no nos presentas a Lore? Cuéntanos. Sí, pues mira, Lore. Bienvenida, Lore. Gracias. Una queridísima amiga. Lore Lizotti, ella ha trabajado en muchas películas, ¿no? Entre las que destacan Relatos Salvajes, Alanis y Cien Años de Perdón y otras tantas más. Pero precisamente, Lore estuvo involucrada como script y continuista en Relatos Salvajes. ¿Cómo estás, Lore? Bienvenida. Gracias, Gladys. Gracias a todos por la invitación. No, hombre, es un gustazo que estés acá. Relatos Salvajes. Ya cuando entremos directo en ella, pues vamos platicando un poco más. Mientras, me gustaría que empezáramos a spoilear a Toc Toc. Toc Toc. Vicente Villanueva es el escritor y director de esta comedia española que pareciera no ofrecer demasiado, pero que los personajes evolucionan bien. La historia nos llevará a conocer a seis personalidades que sufren trastorno obsesivo compulsivo y que se encuentran en el consultorio médico para su cita de rutina, pero el doctor viene tarde. La premisa es sencilla, es predecible, pero nos ayuda a olvidar por 90 minutos los problemas que la vida cotidiana trae consigo misma. No sé ustedes, pero yo me estoy empezando a sentir algo incómoda. ¡Me subo! Con menudo circo estamos montando aquí. Clarice, me gustaría empezar contigo, porque es donde siempre encuentro más controversia y a veces estrellas muy fáciles y creo que esta vez no la tendremos. Esta película de Vicente Villanueva, con muy buenos actores, a mi parecer, ¿qué opinas tú de forma general de esta película? Pues mira, en forma general también tenemos que ver que es comedia, ¿no? Y es una comedia que cualquiera puede disfrutar, incluso la vimos con mis papás, ¿no? Entonces sí se reían y tenían como esta conexión más o menos con los personajes, algo que me gustó porque creo que todos tenemos cierto grado de toque y ahí pudimos como definir más o menos cuál era ese trastorno obsesivo compulsivo que tenemos, que todos tenemos en una cierta proporción. Y en general los personajes me parecieron, pues sí cómicos, pero es una comedia que a mí me parece un poco bofa, ¿no? Un poco, este, pues no tan inteligente como otras películas de comedia que además de disfrutarse tienen un guión que hay que alabarse. Y bueno, me parece absolutamente predecible, o sea, todos sabíamos que uno de ellos iba a ser el doctor. Todavía, en la parte de predictibilidad todavía no voy a entrar, esa la tengo que se va, pero un poco después. Ah, pilosa. Sí, sí, entró por ella, por eso siempre la pongo ahí al principio. Me encanta. Andrea, ¿qué opinas de doctor? Me pareció entretenida, o sea, tengo que decir que sí, me sacó algunas carcajadas. Yo tengo una situación con la comedia, no es mi género favorito, se aleja mucho de ser mi género favorito, y cuando disfruto una comedia me gusta cuando son críticas. Y eso es lo que siento que le faltó a esta película y tenía mucho material para ser un poco más crítica. Y siento que fue una comedia un poco simple. ¿Critica en cuanto a qué? Sí, crítica, o sea, hacer una crítica social. Aquí igual no, sí tenía material para hacer una crítica social, o por lo menos una crítica un poco más profunda a la personalidad de los personajes. Aquí, lo que les comentaba hace unos momentos, ¿no? Que sí me gustó que no se burla de la enfermedad en sí, sino de las situaciones que desencadena la enfermedad, pero creo que pudo haber sido un poco más, ir más allá, no sacarnos carcajadas simples. Eso es algo que se rescata mucho de la peli, ¿no? Que a lo mejor no todos conocemos los dogs, pero esta película la visibiliza de una manera asombrosa. Genial, la verdad es que no está padre. Yo no creo que las sonrisas o carcajadas simples o sencillas sean malas, son muy buenas. Y son muy necesarias también. Estoy de acuerdo, solo como, o sea, como te mencionaba, como no es mi género... No, estoy de acuerdo. ...exijo un poco más que con el terror, ¿no? Y siempre exigir más está muy bien. Lore. No, es una comedia ligera, digamos, ligera y está bien hecha, digamos. Está buena, es graciosa, te desconcierta, plantea las enfermedades como de una manera muy inteligente, empieza con repeticiones y vos empezás a decir, ¿qué está pasando acá? Y te empezás riendo porque te vas reconociendo en alguna de esas cosas. Y también coincido con Gladys que al final es como, no sé cómo terminar esto y cataplum. Órale, sí. Ok. Bueno, pero desde el principio sale el personaje, ¿no? Yo creo que sí lo tenían bien planeado, bien pensado ese elemento simplón, pero al final de cuentas sale desde el principio, ¿no? Bueno, como presentaron a todos, quién sabe cómo fue el proceso en montaje, ¿no? Y cómo lo lograron. Pero a mí me parece que sí estuvo bien pensado, sin embargo, sí me parece simplón que sea él. ¿Pero cuál es tu opinión general de la película? La película me pareció una puesta que me gusta, ¿no? Es agradable y como dices, sí, al final del día una sonrisa simple, pues siempre es bien recibida, ¿no? Y se siente bien. Muy teatral en general, como toda la puesta en escena, que siempre es un reto, ¿no? Meter a un número de personajes diversos, pero iguales por una cosa en un mismo espacio y entonces de repente ya tienes una historia, ¿no? Una película, ¿no? Financiada también. Eso también me pareció que estaba bien de la película, o sea, como que no hay repeticiones, no te aburre el espacio, de alguna manera, ¿no? En ese sentido también. Sí, sí lo rescatan muy bien. Y te voy a decir algo con lo que me he encontrado yo última, en los últimos, no sé, varios años con mis alumnos, de guión, particularmente de guión, les cuesta mucho trabajo crear buenos personajes, muchísimo trabajo. Y creo que acá, en esta película, en Talk Talk, mal que bien, tenemos buenos personajes. Claro. Que comparten algo y que ese es un súper punto a favor, ¿no? Porque ahora lo que yo he ido viendo en el paso del tiempo es que cada vez a los personajes se les dedica mucho menos esfuerzo por centrarte en la técnica o quizá en... A veces, bueno, bueno, fuera que en la historia, ¿no? A veces es en la técnica. Es que igual y a veces es difícil, ¿no? Complejizar a un personaje, pero aquí lo que está interesante de todos es que comparten este punto complejo y parten de eso para poder dibujar a su personaje, ¿no? Entonces, los demás elementos que giran en torno a lo complejo que ya tienen, que es su trastorno obsesivo-compulsivo, lo demás es un poco más fácil, entre comillas, de dibujar. A mí me parece mucho que es como el guión de la escuela, ¿no? Una escuela tipo que te dice tus personajes tienen que ser creados de esta manera porque son empáticos, son universales. Tienen que avanzar de aquí a acá. Exactamente. Y eso es lo que a mí a veces me molesta porque a veces es muy evidente. La disfruto. Por ejemplo, Sopladora de Hojas, esta película mexicana, me parece que hace lo mismo, ¿no? Crea unos personajes súper de... así de técnica, tal así, y funciona porque los personajes te enamoran. O sea, como que dices, ah, este personaje, sería a gusto ir a pistear con él, ¿no? Vos decías lo de la apuesta teatral y yo tenía una duda, que no sé si la puedo... ¿Está basada en una obra de teatro? Porque en Argentina una obra de teatro muy famosa que se llamaba Tok Tok. Ah, y sí está basada en una obra de teatro, pero además está basada en muchas cosas más que ya se han hecho acerca del Tok Tok, ¿sí? O sea, sí es muy académica. Y muy teatral también. Es muy teatral. No sé propiamente si las actuaciones me parezcan teatrales o propias de la condición que tienen estos personajes. Pero creo que hay alguna deficiencia que tiene, justo con esta apuesta en escena más teatral, es que cuando tú vas al teatro tienes la posibilidad de elegir en dónde pones tu vista, ¿no? Y esa es una de las cualidades que tiene el teatro, precisamente. Y en el cine, no. En el cine tú pones los ojos en donde el director quiere que... Donde la cámara puso su ojo. Exacto. No tienes opción. Y a mí me hubiera parecido interesante decidir en dónde poner mis ojos en esta película que tiene una apuesta de escena más teatral. No hubiera estado más chistoso ver qué está haciendo la que se persina todo el día, mientras la otra está contando un poquito más de su vida, ¿no? O sea, eso me hubiera parecido. Creo que sí que hay muchos momentos. Sí que hay muchos momentos. Sí que hay muchos momentos. Es más, hasta me parece que incluso hay un momento en el montaje cuando descubres al personaje de esta chica, la más joven. La que repite todo. La que repite todo dos veces. La que repite todo dos veces. Es que está bien chido. Hasta el montaje... A mí ya no me gustó. Cada que veías algo en lo que ella contribuía, volvías a ver la toma, ¿no? Y con la misma intención. Entonces, eso en montaje también te genera una cierta emoción, ¿no? En ese sentido, me parece un acierto muy grande de la visión desde la narrativa, ¿no? Y también cuando se supone que todos rompen con su talk, si tú regresas en la película, sí lo puedes ver. Sí es muy evidente para ti, ¿no? Y entonces tú puedes ver que el tío este que no pisaba las rayitas, sí las pisa en un punto, pero tú no te diste cuenta, ¿no? Y eso es como el final bofo, ¿no? Que hubiera estado inteligente, que lo hubieran logrado decir sin que te lo dijeran. Y luego tú hiciste esto, y luego tú hiciste otro. Eso es muy evidente. Muy alamago de Oz, ¿no? A ver, muy infantil, infantilón. No es una película altamente premiada, prácticamente nada. No creo que persiguiera eso. Pero quiero ver el tema de lo predecible. ¿Desde cuándo se les hizo realmente press? ¿Desde cuándo dijeron el final va? ¿Desde qué momento de la película dijeron el final va si acares el inicio? A mí no me pasó. Yo sí fue una sorpresa total y fue ¡Oh my God! Y todo, ¿no? Cuando iban llegando y no estaba el doctor, dije, el doctor tiene que estar ahí dentro, digamos, ¿no? Y tiene que haber como... Y sí. Yo por un momento pensé que... Se reconfirmó eso, digamos. Eso fue lo que un poco me... Hubiera preferido que sea como verdad eso, de que el doctor no está. Y que cierre simplemente con la despedida de ellos y ya. Estás pensando como continuista, ¿no? Sí. Sí, ahora vamos a hablar de las labores de continuista después. Quizá sí te sorprendió muy pronto eso a ti. Sí. Porque... Pero muy pronto. Es que estás sembrando un interrogante y la cabeza del espectador va a buscar la respuesta a ese interrogante. Siempre vas a buscar la respuesta. Y no te... O sea, lo interesante de eso es desilusionar al espectador con la respuesta que encontró. Y eso es lo que no sucede para mí. Claro. A mí me pasó igual que Lore, pero no desde que llegan, sino cuando entra por primera vez y dice, ¿se atrasó el vuelo de Londres? Ahí dije, o sea, es uno de ellos. Bueno, no, pero es que... Pensaba que era la decepcionista. Pero eso es porque decidiste no creerlo. Pero sí podría ser, ¿no? Claro, porque el artificio que utilizan es la recepcionista, ¿no? Claro. Ella es la que está como... Incluso su personaje también es muy vistoso, ¿no? Ella misma es como muy vistosa. ¿Sabes qué pasa ahí? Entonces creo que el realizador utiliza este artilugio como para decirte, ah, bueno, quizá sea ella la que está planeando todo, ¿no? Claro. Pero en realidad no. En realidad no. Es que yo justo pensé eso, yo pensé que iba a ser ella la que estaba orquestando todo para, pues, curarlos, ¿no? O sea, para sacarlos de sus problemas. Y otra, perdón, otra cosa que me quedó como pregunta es que ¿por qué el que propone es el taxista? Porque el que termina proponiendo el juego que los lleva a sanar a todos, ¿no? No es él. ¿No fue el de las rayas? No. Ah, o el de las rayas, digo, pero no fue el doctor. Ah, sí. Ajá. Sí, sí. Bueno, eso también, ¿no? Sí, eso está muy raro, muy amigo. Puede estar en sus personalidades también, ¿no? Porque uno caía en el perfeccionismo. Sí. Él. Justo él. Entonces, pudiera ser por esa línea. Pero el que está buscando todo el tiempo el nombre de qué patología tiene cada uno es el médico. El doctor. Ah, pero eso es porque les va dando respuestas. No, porque le dice, vos tenés, creo que se llama, y le dice la enfermedad que tiene. No, pero justo eso, les va dando esas respuestas a sus mismos pacientes, sin que sepamos que son sus pacientes, ¿me entiendo cómo? Sí. O sea, está dando consulta, pues. Sí. ¿No? En cierta forma. A mí me pareció brillante la manera en la que hicieron. Bueno, no, tal vez no brillante. Ahorita que como que las estrellitas se han ido sumando al... No, yo traía algo brillante acá, pero está bien. Pero interesante, ¿no? Bien pensado, ¿no? Me parece que desde guión no fue como una decisión fortuita nada más que sucedió ahí en el set y dijeron vamos a grabarla, ¿no? No, sí se ve que estuvo el desvío. Que estuvo pensado y es el elemento del doctor, ¿no? Como este personaje que además te lo presentan con una caminata en la calle que te saca una sonrisa, ¿no? Aunque esté gritando una sarta de majaderías a la gente, dices, qué chistoso, ¿no? Quiero que pensemos una cosa importante. El común denominador de personas que, bueno, vemos cine, esa sonrisa, esa carcajada gratuita, esa tal, es lo que buscan realmente del cine. Por lo tanto, que esta película a nivel global sea mejor recibida que, no sé, que Roma o que una de Tarkovsky, pues no debe sorprendernos. Porque, evidentemente, lo que busca más del 90%, no sé qué porcentaje de las personas que vemos cine, pues es entretener. No, y además no es mala, porque hay muchas otras que igual y tienen una recepción muy buena, pero ya las ves y dices, híjole, sí se pasaron. No, hay otras que sí que no pasan el filtro de alertas spoiler, definitivamente. Bueno, esta película un domingo pochoclero, pero va como... Definitivamente. Pasa como agua y está bien. No sé si diría buena, está entretenida. Está entretenida. Y entretiene, digamos. Y pasó el filtro de alerta spoiler. Sí, claro. Y es que está bien producida, la verdad. Logra su intención. Una cosa que no me gustó es el arte. O sea, como que la pulcritud absoluta y eso, dije, ah, está bien, pero no. Exagerado, sí. Como hubieras visto tú ese. Es que justo es lo que busca la... Bueno, yo creo que la figura retórica... Bueno, no, vamos a hablar de otro tipo de comedia a continuación. Pero es que la figura retórica, por excelencia de la comedia, es la hipérbole, la exageración de las cosas. Entonces, sí entiendo por qué, a lo mejor no nos encanta, pero también en nuestra otra película, la figura retórica es la hipérbole, sin lugar a dudas. Pero de diferente forma, no representado, como dice Lore, en el cuadro que te muestro, con el arte, ni con la iluminación, ni con los personajes, ni desde cómo están vestidos los personajes. Pues estamos muy castigados con esta película y ya estamos hablando de hipérboles. O sea, que la cosa no estaba tan mal, ¿no? Pues bien, creo que es tiempo de Tok Tok, o sea, de cerrar con Tok Tok y que nos pasemos directamente a... Las estrellas, perdóneme, sí, las estrellas. Andrea, ¿cuántas estrellas para Tok Tok Tok? Ay, porque yo primero. Estrellas, spoilers. 2.5. 2.5 estrellas, Pato. Sí, después de esta conversación, yo había pensado en uno, estaba muy molesto. Pero no, ya, tres, la verdad, tres. Tres estrellas. Yo dos de, dos de cinco. Dos de cinco, Gladys, sí, la que castigó más bien, era esperarse. Lorena. Tres punto cinco. Tres punto cinco, muy bien. Yo dos punto cinco estrellas. Dos punto cinco estrellas, cerramos y vamos a escuchar, si les parece bien, el tráiler de Relatos Salvados. Vamos a escuchar. Lo que te estoy proponiendo me avergüenza, y mucho. Pero nos conocemos desde hace años, y siento que tenemos esta confianza. Relatos Salvajes. La ironía. Belleza de palabra que une los seis cortometrajes de esta película de Damián Cifrón. Argentino que se hizo merecedor a una nominación en los premios Oscar de 2014, sin mencionar los más de 20 galardones obtenidos alrededor del mundo. ¿Qué violencia? A ver. Yo estoy describiendo una realidad, ¿no? ¿Dónde está la violencia? Por culpa de ese tipo se suicidó tu papá, y lo único que se te ocurre es insultarlo. Te estoy diciendo que el cordón estaba sin pintar. Con el eco como Ricardo Darín, Nancy Duplá y Luis Matzeo, Relatos Salvajes nos entrega 122 minutos de genialidad absoluta, en donde no podemos evitar reírnos de lo absurdo que a veces son las emociones humanas. Código Crow es el periódico que te dará las noticias que necesitas para estar actualizado y poder opinar, criticar y decidir acerca de política, economía, contexto social y, por supuesto, cultura. Y la forma en su conjunto es la consumación del más perfecto equilibrio. ¿Y sabes qué es lo mejor? Es gratuito. Lea las mejores plumas de Querétaro en CódigoCrow.mx y síguenos en Facebook e Instagram como ArrobaCódigoCrow y, claro, en Twitter como ArrobaCódigoCrowMx. Además, cada viernes encontrarás la columna oficial de Alerta SpoilerMx, donde no buscamos spoilearte, pero sí enamorarte del cine. Destripando Cine Muy bien, estamos de regreso, ya escuchamos ahí el tráiler de una de las comedias episodicas, a mi parecer, mejor creadas en la historia contemporánea del cine. No porque esté aquí Lore, sino porque en verdad lo creo, desde que la vi hace varios años y hoy la volví a ver para... La reví, o como sea que se pueda decir. Andrea, tú tenías una pregunta muy interesante para Lore. Sí, Lore, a ver, para los que no somos cineastas, explícame, por favor, cuál es la labor del continuista. Son muchas al mismo tiempo, digamos. A mí me gusta definirlo como que el continuista es el primer filtro del espectador, digamos, es junto con el director, la persona que escucha y ve la película. Porque foto está viendo y sonido está escuchando. Y después es como un ordenador, genera como contexto al resto del equipo, porque la película se firma como desordenada. Entonces, ¿de dónde viene esta escena? ¿Dónde va? ¿De dónde viene este personaje? ¿Cómo está vestido? ¿Qué continuidad hay en el arte? ¿Cómo se cuenta también, digamos, ejes narrativos? De todo un poco. Y a ti también, Lore, te toca la parte de un poco ir con los tiempos de cada acción, ¿no? Por un tema de ritmos. Cronometrando, sí. Exactamente. Eso es lo que a mí me parece más complejo. O sea, te podemos decir la guardiana de los ideales. Sí, de verdad que sí. Porque deben ir al ritmo de la visión. Pero... Es un cronómetro. No, pero es continuidad dramática. O sea, como que hay una infinidad de cosas. Siempre cada película tiene su... Su elemento, ¿no? Claro. ¿En este caso eran seis cortos? Sí. ¿Y se entendió así o se entendió como un largo? Era... Eran siete de guión. Ya en la previa quedaron seis. Ah, ok. Ya en la previa terminaron siendo seis. ¿Por qué me escondí ahí? Estaría bueno ver ese séptimo, ¿no? No, no. Es que nunca se filmó, digo. Fue ya en la previa. Estaba en guión. Claro. Existía en el guión. Oye, ¿en qué entreno tú lo leíste? ¿Sabes de qué era? Sí. Se leyó, pero nunca se llegó a producir ni nada porque se descantó que no se iba a filmar. ¿Y no nos puedes contar de qué iba? No sé. No, pero era como un cierre, era un cierre de película, digamos, como una... Como un epílogo. Un epílogo. Exactamente, un epílogo. Sí. Como entendemos, como el prólogo, el corto del avión. Sí. Genial. Había un epílogo. Genial. Es que, ¿sabes qué creo? Es un perfecto cierre la boda. Sí. Es que la boda sí... Es una genialidad. Es demasiado fuerte, pues. Y no era la última, pero en realidad cuando leí el guión yo sentí que iba a ser la última, eso sí. Por montaje. Porque es la única historia buena onda, o sea, que termina con un final feliz, por decirlo. Si no, era como muy abajo, muy abajo y... Fíjate que... No me acuerdo el orden. Sí estaban, sí están, aunque cómicas, justamente es comedia negra, aunque cómicas sí están así de chale. Si al final dices chale. A mí me costó mucho verlo como comedia, es más, a mí si me preguntas, es cómica, tiene tintes cómicos, pero yo no la catalogo como una comedia. Yo sí, porque es el dominante, y solo por eso, académicamente es una comedia, pero no tiene... A ver, si tiene dos dramas muy fuertes, ahí no hay que atropellar a una familia, ¿no? A una mujer embarazada. A una mujer embarazada. Sí, meter al jardinero o no. Meter al jardinero, eso no es para nada gracioso, pero no olviden que la comedia se ríe de lo absurdo, ¿no? Y de nuestra sociedad, y de nuestros problemas, y de todo eso. Es que ese hecho, no precisamente con una mujer embarazada, pero había sucedido. O sea, como en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, había pasado. O sea, fue real. Está, sí. Inspirado. Había algo de eso sí que había pasado. A mí, creo que yo, en ese sentido, uno se ríe justamente porque es algo con lo que se identifica muy bien, o identifica parte de su sociedad con eso, ¿no? Entonces, me parece después sorprendente, ni siquiera tan sorprendente, porque la realidad siempre supera a la ficción, que salgan estos casos que van formando esta otra ficción de ficciones, ¿no? Como más grandes que termina siendo relatos salvajes. Es que es como una risa de ironía, ¿no? De que sabes, ¿sabes? Esto pasa aquí todos los días, ¿no? Y esta risa sí nos hace pensar más. Claro. Y es que yo creo que justo ese es el tema de todo relatos salvajes. La ironía de las situaciones, en todas, ¿no? Que debería ser en todas las comedias así, ¿no? Una de las cosas que me parece súper interesante también es que la música es de uno de los mejores músicos que tiene Argentina, que es de Santa Olalla. Y justo, fíjate, lo que son las curiosidades de la vida. Ayer estaba escuchando el podcast de Bebe Conteponi. ¿Has oído de Bebe Conteponi? Es un crítico de rock argentino y entrevista a todos los que quieras. De hecho, está ahí el podcast por si quieren escucharlo. Y ayer entrevistaba a Santa Olalla. Entonces, la trayectoria que tiene este tipo, más de 70 años, dos Óscares en suave. Y habla de una forma tan acelerada, como que tiene tanta energía acumulada, que todo lo saca en la música y en todo lo que hace. Y yo cuando estaba... Tenía una banda muy buena, ¿no? El Bajo Fondo. Sí, Bajo Fondo. Es una súper banda. Y cuando estaba escuchando el podcast, le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Este tipo, en la música de relatos se nota, ¿no? Su ansiedad, su agilidad mental por ponerle música al esposo. Y te la transmite totalmente. Y te la transmite. Es bastante impresionante. Es el que compuso la música para The Last of Us. ¿A poco? Sí. Sí, The Last of Us. Es él también. Y es hermosísima, ¿no? Sí, para los fans de los videojuegos ya tienen un dato cultural. Es ese güey. Si quieren escuchar más de su música, vean Relatos Salvajes. De los episodios, ¿cuál es el que más te interesa a ti, te gusta a ti, Lore? ¿Y por qué? Hasta que la muerte nos separes, desde que lo leí, me cautivó. O sea, me encantó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé bien por qué, pero... Verte caótico. Sí. Es que es genial. Y el final no estaba casi del todo escrito. Y para mí fue como un remate perfecto. ¿Y el director fue quien lo llevó a ese... ¿O fue el guionista? No, él es guionista. O sea, Damián escribe... Pasa mucho tiempo escribiendo los guiones. Y hay algo que él repite. Digamos, que él piensa las películas como si fuera una pieza musical. Entonces, los actores no dicen más o menos el texto. Dicen el texto con la musicalidad que él quiere que... Y eso es algo que hasta a los actores mismos les sorprende. Porque, o sea, se sienten títeres, pero como que les gusta ese... Sí. Esa dirección. Sí, esa dirección. Es que debe ser muy clara, además, en ese aspecto de... Tiene que ser con esta intención. Me acuerdo, había un ejemplo como muy... Que era el té de manzanilla. El cachamay era el que tomaba el jardinero de... No sé si este personaje tomaría cachamay. Se preguntaba el actor, ¿no? Y decía, si querés hacemos otra cosa, pero que diga cachamay. Y de hecho, es como un plus. O sea, tiene su chiste, ¿no? Es que a mí me parece bien curioso también esa parte, ¿no? Desde el realizador que va construyendo como esta otra realidad. Este universo completamente aparte, ¿no? Aunque es lo que decíamos hace rato. Tal vez la posibilidad de que sea parte de una realidad, pero sumada como a esto que te estoy planteando, ¿no? Y que sea específicamente esta palabra, con esta tonalidad, con este ritmo, implica algo para el realizador, ¿no? Y para cómo quiere presentar su obra al fin. Que tiene que ver justamente con las emociones, ¿no? Y cómo al final del día, posiblemente, lo recibe el espectador como tú lo pensaste, ¿no? Claro. Entonces me parece interesante eso de que tenía que ser la palabra precisa, ¿no? Tanto Tok Tok como Relatos Salvajes unen a un actor, que es Oscar Martínez, ¿sí? ¿Cómo es trabajar con este nivel de actores, Lore? Digo, desde tu área, pues, pero tú pudiste ver un montón de cosas con Darín y con muchos más que están ahí atrás de esta producción. ¿Cómo se vive un set así de grande? Lo que sí te puedo decir, que a nivel de equipo técnico, si bien eran cortos, era estar filmando ocho largos al mismo tiempo, porque el recambio de actores de ese nivel implicaba un movimiento para un equipo que, digamos, de alguna manera, cada vez iba estando más desgastado. O sea, fueron, creo, nueve semanas de rodaje. ¿Fue el mismo crew para todos? Fue el mismo crew para todos, sí. Sí, había, era un crew grande y había como equipo de avanzada, pero aún así... No es lo mismo el episodio uno que el seis. No, el primer día creo que empezamos a trabajar a las siete de la mañana, a las once de la noche terminó, y yo dije, esto va a ser... De locos. Y así, sí, fueron... Pero se nota, ¿no? Con veintidós galardones, entre ellos nominaciones Canes y Oscar, pues... No, sí, esas nominaciones y, además, aquí en México, el Ariel, ¿no? A la mejor película extranjera. Entonces, eso... Mejor película latinoamericana. Me parece que ahí había una sección. No recuerdo. No recuerdo, pero... Pero está en Los Arieles, que son nuestros Óscares, pues, es importante. Pero es que eso es... Perdón, perdón, Pato. Eso es como... Independientemente de que técnicamente está muy bien hecha, creo que es fácil para el espectador identificarse con los personajes, porque esta idea de tomar justicia fuera del marco de la ley, en situaciones con las que la mayoría nos hemos sentido identificados de alguna u otra forma, es muy fácil de sentir empatía para un espectador normal, ¿no? O sea... Con la que como mexicanos, digo, Loreto, no, pero como mexicanos nos podemos identificar, la burocracia que vive... Bombita. Bombita. Es que eso dice... Es que claro, así te responden. Eso es así. Eso pasa. Eso pasa, realmente. Por eso me parece que es brillante el nombre de relatos salvajes, ¿no? No somos... Y el de Bombita. No somos animales, compañeros, aquí, gritándole a un micrófono para transmitir señales de nuestros gritos chimpancescos al universo. Y la poesía de Pato no podía faltar. Y aparte, bueno, no sé, tú me dirás, pero siento que no son animales así como de que cualquier animal que se les ocurrió, ¿no? O sea, eso no estaba... O sea, estuvo en la película ya como en la etapa de postproducción y a mí me sorprendió para bien muchísimo, me encantó. Sí, es brillante porque estás diciendo voy a ver algo de animales salvajes y de repente ¡Pum! Y aparte, ¿qué animales con qué nombres, no? O sea, el director con un zorro, los productores con unos leones y así, eso me parece muy interesante. Y cocodriles. Y me parece que a pesar de que todos tienen como este final como hacia abajo que dices, Lore, en el que se... o sea, como que se aprecia todo irónico, el último, que es un final feliz, entre comillas, también es irónico, ¿no? O sea, la pasión ha generado guerras. Es que... Como lo vimos en la bola, ¿no? Pero ellos mismos viven todo su proceso en cuestión de minutos en la bola, ¿no? Tres horas, cuatro horas. Ya se perdonaron, esos ya se perdonaron. Para toda la vida. Sí, exacto. Ya se van a separar, ahí no va a haber divorcio, esos ya se van a quedar juntos hasta el final. Acá ya vivieron su proceso. Es una genialidad. Lore, ¿cómo fue que llegaste a este proyecto, a Relatos Salvajes? Eh, llegué por la asistente de dirección. En realidad hubieron dos asistentes de dirección, uno que... Nati, que fue la que se ocupó más de la logística y de como... y otro asistente de dirección más, que era más de campo y que se sumó al proyecto como, no sé si a la primera semana o segunda semana de rodaje. Qué bien, qué bien. Entonces llegué por ella, digamos. Sí, bueno, yo quisiera preguntarles, no nada más a Lore, a todos, ¿cuál fue su favorito? Yo quiero saber eso. Porque yo tengo tres que digo, wow. Ay, es que no, pero sí, tres estás al 50% de la película. A ver, mi favorito, la verdad es que el de la boda sí me parece una genialidad, cómo está narrado todo. Pero el del avión, el prólogo, es absolutamente genial también. Me voy a quedar con el que creo que casi nadie se quedaría, que es el del avión. El del avión. Sí. Yo creo que también el de la boda, ¿no? Porque es una situación, creo que de todas es, bueno, además de la de los burocratas, ¿no? Es como con la situación con la que muchos igual nos pudiéramos identificar de cierta manera, pero se comportaron de una manera tan surreal que, o sea, a mí eso sí, de verdad me sacó muchas carcajadas, ¿no? Y digo, estaban sufriendo total y absolutamente, pero... Yo creo que me río mucho cuando lo manda a grabar, graba aquí, graba aquí, que voy a ponerlo de blooper. Sí, 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 sí. Y al mismo tiempo que tú te estabas riendo, veías a la mamá y decías, pobre señora, no se lo puede aguantar. Y esa señora, ¿sabes qué? Esa señora era una señora clásica de Polanco, de que te podías encontrar en la calle como toda levantada, todo así tal, y que se le fue de las manos por completo su hija. Le tocaron a su bebé, ¿no? Sí, sí, no, sí, a un bebé que no era tan bebé, ¿no? Sí, no, no, no. Entonces, ¿tú con la de la boda? No, ¿quién con la de la boda? Porque es Lore y Andrea. Lore y Andrea se quedan con la boda. ¿Con la boda? ¿Tú cuál dijiste? Bueno, es que yo me quedo... Es que Bombita siempre me ha encantado, se me hace genial, se me hace maravilloso, lo amo. Que no es comedia, es solo comedia hasta el final. Sí, pero... Hasta que entra a la cárcel creo que es comedia. Bueno, desde que prepara la bomba, ¿no? No, cuando le dice, ¡qué violencia! Toda esa parte también es todo. Ah, sí, no, es que está en el divorcio. Sí, pero no domina como género, ¿no? Ahí, sino hasta que cuando ya ponen la bomba y que está tomando su café, te digo, ah, ok, ya, pero ya es el cielo. No, desde siempre es comedia, sí. Tiene factura, ¿qué factura? Porque allá de facturas... Ah, bueno, sí, la forma, tienen razón, la forma en la que estos le hablan. Sí, sí, sí. O sea, es cómico que tú vayas, o sea, sí pasen las oficinas del servicio público. Claro, claro. Y eso que te llaman, quiero hacer un... Sí, 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 pero... No, pero es que usted no me está... Eso... Sí, sí, son 500, no sé qué peso está así. Ah, ya. Sí, las respuestas, los diálogos de ida y vuelta son comedia. Y previo a la bomba está la otra señora, y es que cómo nos pueden hacer esto, hasta que pase una desgracia van a tener... ¡Oh, no! Está genial, es una cosa genial. Sí, tienes razón. Y bueno, y no se ha hablado de esta, pero también me encanta la del pleito en el coche. Ah, qué... Esa es la de favorita. La del pleito en el coche, creo que a nivel dirección podría ser la mejor narrada, ¿no? O sea, como narrativa, pues... Pero yo no la pondría con mi favorita. Yo sí. A mí se hace genial que acaben abrazados y cuál fue la causa. Eso es genial, sí. Sí, sí, sí. Eso del crimen pasional también fue a escribir a todas, ¿no? Sí. Todas son crímenes pasionales. Crímenes pasionales, relato salvajes. Sí. Pero el crimen pasional y los dos es bueno. Es genial. Cuando se paran el coche y se empieza a aventar la mujer encima. No, y pensar, ¿no? O sea, que moviste de esta manera y después de tu muerte, las personas... Digan... Él aguantó todo. El joven aguantó todo, ¿no? Hasta que se hicieron en su parabrisas. En ese momento dijo... Sí, ya en ese momento explotó. Le rompió el parabrisas. Pero es muy bueno. Pero hasta que se aventó el mojón en su espejo, hasta ese momento dijo... Tú sabes cómo fue que se hizo esa escena, pero no sé si quiero saber. Yo sí quiero saber. No me acuerdo. No, efectos es obvio que no era nada. No, no, no. Yo sí le hubiera dicho, ve y aguántate. Ve y aguantate tantito que vas a ser... Sí, sí. Yo sí lo hubiera dicho. Sí, como director. Yo como actor tal vez te lo hubiera pedido tal salida, ¿no? Sería como tú. Déjame, déjame. No lo sé. Lo que es verdad es que no hay una sola que no me guste. Eso sí. Sí. Creo que todas funcionan bien. El epílogo... Creo que también estuvo bien que no se filmara porque la boda es bastante concluyente para la película. Y cerrar ahí es... Sí, la boda es genial también. Es perfecto. Y bueno, como comedia es una genialidad, ¿no? Sí, brutal. Estrellas. Primero, Lore. No, yo me tengo que... Te abstienes de tus estrellas. Cuatro, cuatro... Sí. Cuatro. Cuatro estrellas. Cuatro, cuatro, cinco. ¿A la otra qué le puse? Tres, 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 cuatro, 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 cuatro. Sí, bien. Qué valiente que pusiste estrellas. Andrea. Cuatro de cinco. Cuatro de cinco. Pato. Yo soy cinco porque sí recuerdo mucho el momento en el que la vi y dije, esto es una genialidad y es lo que somos, animales. Hola. La poesía de Pato. Sí, esta película es muy Pato, debo decir. Sí, esa comedia y vernos así retratados, es como si te pusieran un espejo, ¿no? Les voy a confesar algo así, hay veces que entramos a restaurantes y Pato dice, es que veo puros lagartos, ¿no? Así como esa escena de... De Mean Girls. De Mean Girls, que los vea todos así salvajes. Bueno, depende con qué personaje y episodio te identifiques. No esperaría menos de ti, Pato. Vemos si te tratamos o no. Gladys. Cuatro punto cinco de cinco. Cuatro punto cinco. Yo le voy a poner cinco estrellas porque de verdad que esta película, más allá de lo que es, de las historias que cuenta, también marcó mi vida, marcó un momento y lo hizo para bien. Por eso se lleva las cinco, mis primeras cinco estrellas que doy. Y bueno, pues, Lore, infinitas gracias por estar acá. Muchas gracias, Lore. Sí, muchas gracias a usted por sacarme de la oscuridad, de que es un continuista. Y si quieren verlas porque no las han visto, encuentran Tok Tok en Netflix y Relatos Salvajes en Amazon Prime. Pero me gustaría, antes de despedirnos, Lore, ¿qué sigue para ti de proyectos? ¿En qué estás? Estoy firmando un documental que se llama Cuando sea solo un sueño, que habla sobre las desapariciones forzadas. Estoy como dando mis primeros pasos como directora. Muy bien, pues mucha suerte con eso. Es un tema fortísimo. Esperemos que avance bien. Sí, hacerlo en México no es cualquier cosa. No, no es cualquier cosa. Muy bien. Y avísanos cuando esté disponible para hablar de él. Para criticarlo todo y spoilearlo al final también. Muy bien. Bueno, que spoilear un documental ya tendrá su mérito en sí mismo, ¿no? Sí. Llegó el momento de la tarea. Andrea, ¿qué vamos a ver los próximos 15 días? Cuéntanos. En esta ocasión tenemos géneros controvertidos por nosotros mismos. No sabemos, no hemos decidido si son ciencia ficción, fantasía o aventuras. Lo decidirán ustedes mismos con base en lo que van en las siguientes semanas. Además, empezaremos con Dune o Dunas de 1984, dirigida por David Lynch, una película estadounidense que pueden encontrar en la plataforma de Amazon Prime. Seguiremos con Under the Skin o Bajo la Piel de 2013, dirigida por Jonathan Glaser. También es una película que pueden encontrar en la plataforma de Amazon Prime. No puedo decirles mucho sin spoilearles. Eso nos corresponde en 15 días. Pues muchas gracias a todos. Todos no se olviden que estamos en redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter como arroba abertaspoilermx para que nos sigan, comenten y nos recomienden películas para ver porque al final de eso se trata. El streaming que estamos analizando está disponible en Amazon Prime, Netflix y Filmin Latino por ahora. Pronto se incorporará HBO, pero todavía no está eso confirmado. Pero es que se va a confirmar pronto. Muchas gracias a todos. Que tengan una gran semana y todo lo que les venga de frente. Hasta luego. Gracias, Lore. A todos. Con cuidado. Corte y queda. Esto fue Alerta Spoiler, creado y conducido por Gladys, Pato, Andrea y Juanjo para Out of the Box. Búscanos en YouTube como Out of the Box Radio o en Instagram, Facebook y Twitter como arroba alertespoilermx. Escúchanos en Imalaya, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts. Alerta Spoiler terminada.